Música Beneficiarios del proyecto especial Cacao Chuncho de Fino Aroma realizaron visita guiada en parcelas demostrativas de Charati Nos sajeron del proyecto Fino Aroma de Cacao a la cual estamos presentes en una parcela que es Calcapampa, a la cual estamos con la señora Luisa y estamos viendo en su parcela porque para de repente replicar en nuestras parcelas también igual no, a la cual vemos el Cacao Chuncho que también hay otros tipos de cacao como es el Comú, también el Cacao Señorita y también varias investigaciones habían venido acá como es Inilla también había venido acá de diferentes proyectos a la cual estamos viendo las plantaciones que dan resultado para poder replicar en nuestras parcelas Cuéntame, ¿qué experiencias te llevas de esta pasantilla? La verdad, primera vez he visto un chulla injertado que está produciendo por ejemplo en su chacra del señor Hernán Ignacio y también acá he visto también que están renovando entonces me voy a llevar un recuerdo ojalá que sigan apoyándonos a los agricultores porque para llegar pues todos tener en nuestra chacra toda planta de chuncho de esa manera siquiera para hacer nuestro chocolate y vender adelante Con el objetivo de incrementar sus conocimientos y lograr nuevas experiencias más de 25 agricultores del Centro Poblado de Quiteni beneficiarios del proyecto productivo denominado Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Técnico Productivo Competitivo de los Productores de Cacao Fino de Aroma visitaron parcelas demostrativas de cacao chuncho para experimentar las primeras plantaciones Bueno, el objetivo de esta visita o pasantía local es poder ver ya las primeras plantaciones de cacao chuncho que ahora lo llamamos por el tema del mercado como finos de aroma entonces justamente acá tenemos un ecotipo, una variedad que ya ha sido propagada por injerto acá en la zona de Calcapampa entonces estos ejemplos, estas experiencias visibles sirven de mucho para el productor el productor siempre se va a llevar con algo que vea entonces también en la mañana hemos tenido otra parcela y han podido ver cómo están estas plantaciones de 3, 4 años bastante productivos y sobre todo resaltan en la calidad cuando uno ha cortado la mazorca uno siente ese dulzor, esa suavidad de la pulpa del cacao entonces es un indicador, pero a esto también hay que seguir complementando los otros trabajos que ya son las catas en licor de cacao El proyecto está orientado a masificar la producción de esta variedad que es el cacao chuncho Así es, el objetivo principal del proyecto es poder instalar 185 hectáreas de cacao fino de aroma entonces para ello también esta visita ha permitido poder verificar las parcelas o las plantas élites o lo que le llamamos plantas madres de cacao chuncho de donde se van a extraer las varas yemeras entonces estamos a puertas ya de iniciar la injertación de 82 mil plantas de cacao en el vivero de Camonasiari entonces haciendo un trabajo consensuado con los productores entonces ellos también han pedido ver ingeniero de donde se traen las varas yemeras el material entonces justo esta parcela y la que hemos visto son algunas de las parcelas de donde vamos a obtener las varas yemeras En su recorrido, los visitantes de Yomentoni, Managua, Corimani, Postakiato, Koshiremi, Masochiato y Confortayo tuvieron la oportunidad de visitar las plantas élite o plantas madres de cacao chuncho de donde se van a extraer las más de 35 mil varas yemeras que serán injertadas en las 80 mil plantas de cacao que actualmente se han producido en el vivero de Camonasiari Saludar a la gestión Edil a la actual gestión Edil por apoyar en esta iniciativa de una visita guiada de las pasantías a los agricultores en especial de la zona Alquiteni donde yo radico hoy presente me siento contento, feliz de que me visiten mis vecinos mis compañeros de la zona Alquiteni y bueno, nosotros tenemos aproximadamente dos hectáreas aquí instalados en Echarati y bueno, la mayoría son de variedad de cacao chuncho también tenemos un 30% del cacao híbrido que es el CCN 51 también que estamos trabajando, ¿no? pero bueno, sin pensar que de repente iban en el proceso el cacao chuncho o la municipalidad hoy en día, bueno, está tomando como una iniciativa y ingenieros técnicos que conocen de la municipalidad bueno, han visitado la parcela y bueno, nos han pedido pues para visitar y nosotros gustosos estamos, ¿no? y estamos trabajando 1.500 plantones actualmente manejando ya están entrando la mayoría en producción estas plantas, la que estamos viendo tiene sus cuatro años tenemos instalación de tres años la parte de arriba, plantones de dos años y bueno, obviamente que están entrando en producción y muy contentos, felices porque hay resultados del trabajo que uno viene realizando yo recién estoy produciendo desde el otro año el otro año saqué, este año que diga ya saqué ya unos 6 a 5 quintales nomás el cacao citó recién tiene 4 años con este año sí, y ahora que el ingeniero ahora nos está visitando así nos está diciendo que vamos a cosechar ya con el tiempo hasta 80, 90 quintales esa es la proyección eso es la proyección obviamente que se aspiran a más sí, sí aspiramos perfecto, este ¿y algo más que quieras decirnos? no, solo ruego a Dios que nos dé ese aliento no mirar como campesinos no mirar municipio no mirar ya está la fortaleza del oro la chacra poner empeño sí, poner empeño es todo esta parcela es de una de ellas se llama Lechipugio esa parcela ha sido adquirido por mis por sus papás de mi suegro todavía de la hacienda después murieron y seguían haciendo condición los hijos a la hacienda entonces mi suegro murió mi suegra se quedó María Cáceres Salas con la chacra siempre haciendo todas las condiciones la parcela Pazñapacana en 1955 de la hacienda sacó con algunas matas de cacao mi esposo que se llama Sergio Texi Cáceres y entonces desde esa vez una parte toda la chacra unas cuantas matas había de la hacienda pero todo esto lo que ven pura muca ha trabajado mi esposo pura muca ¿cuántos arbolitos tenemos acá que datan de aquellos años? no podría decirlo esos árboles que están gruesos son todo como se puede decir con que se están descascarando ellos son los que son cacao antiguos legítimos 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 verdaderamente hay unas cuantas marcadas de una empresa que pertenezco han venido y han llevado a extranjero a a a a analizar las hojas y la mazorca y entonces de toda la chacra me trajeron que había 24 matas legítimas de los cuales dos matas lo han cortado y ahora me quedan 22 matas legítimos legítimos que los extranjeros que han llevado a analizar este proyecto que ejecuta la municipalidad distrital de Charati a través de la gerencia de desarrollo económico tiene como objetivo la instalación de más de 185 hectáreas de cacao fino de aroma para 223 agricultores de 27 sectores de Quiteni la presente gestión edil está invirtiendo 3 millones 528 mil soles con el objetivo de adoptar aplicar tecnologías y conocimientos en los productores de cacao fino de aroma además de ampliar áreas de cultivo y mejorar la organización de los productores y que estos trasciendan en la mejora de la calidad de producción y que os